Música Durante los días 3 y 14 de diciembre se realizó el tercer encuentro estadal de comuneros y comuneras en el sector Valles del Chama del estado Mérida. Esta actividad reunió a 50 comunas en construcción y sirvió para revisar, reflexionar y evaluar el desempeño del año 2013 y a su vez para avanzar en la planificación de acciones y estrategias en el ámbito educativo, organizativo y productivo del año venidero. Hoy nos encontramos acá reunidos en el Valle del Chama del estado Mérida en el marco del encuentro de comuneros de fin de año haciendo una evaluación de todos los procesos, de todos los encuentros que hemos venido articulando en el transcurso del 2013. Bueno, tenemos varios invitados a nivel de Caracas y luego vamos a tener ese contacto de experiencias entre comunas para ver qué estamos haciendo y en qué nivel estamos. Hemos notado que una de las principales habilidades que tenemos y que así se manifiesta es la formación. Desde la red de comuneros se está proponiendo la escuela de formación de cuadros para la comuna. Esto es una iniciativa que se ha venido trabajando en los diferentes encuentros. La idea es poder llevarle a nuestras comunidades una formación que no tiene que ver para nada con la formación académica o con la formación formal o el conocimiento, como lo entienden, del capitalismo, sino una formación que tiene más que ver con el intercambio de saberes, con el fortalecimiento de nuestras propias potencialidades, el rescate de la sabiduría ancestral y otra cantidad de componentes que tenemos a la mano y que normalmente no los explotamos para privilegiar otros componentes como el que ya mencionaba, como el consumismo exacerbado. El taller es motivacional, fundamentalmente, para comunicar los objetivos de la patria y poner en perspectiva a los comuneros que tomen en cuenta que con su participación es que se van a lograr los objetivos. Pero uno de los objetivos estratégicos que plantea el comandante dentro del plan de la patria es precisamente generar una escuela de formación comunal. Entonces, muy pertinente tu observación, porque de eso se trata, de que aprendamos con muchas técnicas el intercambio de saberes, por ejemplo, cómo hacemos para organizarnos en comunas y darle una base productiva a esta revolución. Sin formación no hay nada. Sin formación normalmente desviamos la atención hacia otras cosas. Sin formación normalmente nos arrimamos a lo que tenemos más cercano, que son los valores del capitalismo, y terminamos haciendo perversión sobre lo que puede haber sido una idea fenomenal, una idea fantástica. Emanada del corazón mismo de una comunidad puede transformarse en cualquier otra cosa. Puede terminar una empresa de propiedad social convertida en una compañía anónima. Recuerda que nosotros estamos ahora en una guerra que va más allá del planteamiento de lo económico, de lo mediático. Es una guerra que tiene que ver fundamentalmente con la conciencia, con la formación de una nueva conciencia ciudadana. Es ahí donde tenemos las mayores debilidades. Y la escuela tiene que venir a saldar esa deuda que tenemos con nuestras comunidades, de enseñarles, de indicarles, de mostrarles, más que todo el camino que tenemos que seguir. Hoy más que nunca nosotros estamos más comprometidos con lo que queremos y que es darle patria a todos nosotros. Así es. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!